Sentado por el gran mar, mis besos yo le di Después de mí y adiós, todo termina aquí, que ya me ha ido así Abrazame y verás, el mundo entre los dos Salga por acudir, busquemos fe y la fe, que no se sufre Vuelto amor, vuelto amor Me adiqué de ti, sin saber por qué Y lloraré, son las tres de alba Bajo el cielo azul, en vuestro amor Mil violines en su voz, susurraron un adiós Y un amor me se quedó, perdido frente al mar Y el viento lo llegó Silencio sin piedad, te encontraré ahora Más de la soledad, su voz de gritará 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 Mi poder no continúa Mi poder no continúa